El día después de la elección, Brasil retoma su ritmo vertiginoso habitual, con gente ya yendo a trabajar y llevando a sus hijos a estudiar. Ayer las elecciones transcurrieron sin mayores inconvenientes y 58 millones de personas decidieron que Jair Bolsonaro sea el nuevo presidente de Brasil. Hoy eso está reflejándose en las tapas de todos los matutinos. A lo largo del territorio, 55% de la población, una clara mayoría, decidió que este candidato de la derecha política sea el nuevo presidente, que hoy inicia la etapa de transición junto con el actual presidente Michel Temer para llegar a la asunción que será en la ciudad de Brasilia el próximo 1 de enero. Anoche hubo festejos, muchos festejos, aquí en la zona de Copacabana, autos tocando bocina, mucha gente que salió a celebrar a la Rambla, con banderas de Brasil, ustedes lo pueden ir viendo, y también fuegos artificiales. Soy Leonardo Luzzi para la Alianza Latinoamericana, desde la ciudad de Río de Janeiro. Gracias por ver el video.